¿Qué tal amigos? Un saludo cordialísimo para todos. Espero que estén aprendiendo mucho con nuestros tutoriales y que también los estén compartiendo y también esperamos obviamente todos sus comentarios. Bien, en esta clase y en este tutorial traemos para ustedes el círculo armónico de LA. Vamos a la clase. Bien, ahora estamos en el círculo armónico de LA. Bien, entonces vamos a comenzar obviamente poniendo la posición en LA mayor, que sería el primer acorde, el acorde dominante. Vamos a pasar a FA sostenido menor, que sería el acorde que está en quinto grado. El acorde menor sería FA sostenido menor. Pasamos al segundo acorde menor, en este caso el acorde de segundo grado, que sería SI menor. Y pasamos a la sexta, que en este caso sería MI7. Y volvemos a LA. Entonces nos daría este círculo armónico nos daría este sonido. Bien, entonces para que si quieren hacer este círculo armónico con este ritmo de LA en este ritmo de LA en este ritmo que sería el ritmo de PO. Es una balada PO. Pues este ritmo lo tenemos en un tutorial que pues lo pueden buscar allí y allí pues puede trabajar este ritmo para que trabajen este círculo armónico, todos los círculos armónicos con este ritmo de LA en este ritmo de LA en este ritmo. Bien, eso suena muy bacán, entonces hasta allí el círculo armónico de LA. Espero que haya sido de su agrado, que sigan aprendiendo, sigan adelante, en este mundo fascinante de la guitarra. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Recibimos sus comentarios con mucho entusiasmo para seguir mejorando y trabajando por ustedes. Bien, entonces ese es el motivo de nuestro canal, si es el objetivo. Ayudarlos y pues para que aprendan a interpretar este bello instrumento que es la guitarra. No olviden entonces suscribirse, a nuestro canal. Aquí nos seguimos viendo en nuestras clases de guitarra.